Abogada, profesora universitaria, investigadora, autora de varios libros, entre esos Masacre en el Pabellón, no me acuerdo ahora el número del Pabellón, una amiga de la casa, Claudia Cesaroni. ¿Cómo estás, Claudia? Aquí, Olivia Rebursén, junto a José Ernesto de Schulman. Te saludamos. ¿Cómo anda todo? ¿Qué tal? Pabellón séptimo. Pabellón séptimo. Mi guista, de hace muchos años. Pabellón séptimo, el incendio intencional contra los presos comunes en Devoto. Así es, gran libro. Bien, Claudia, bueno, la idea de hablar contigo era básicamente pensar en este marco de represión sistemática que propone mi ley de la crueldad. Te hemos seguido mucho en las redes sociales peleándote dignamente con un montón de dementes y desquiciados sobre el tema de la propuesta de la baja de la edad de punibilidad o de imputabilidad. Y realmente nos parecía muy interesante escuchar tu voz en un día en que la represión vuelve a ser noticia con la represión a los jubilados en la calle, pero que la cuestión del punitivismo, de la utilización de la herramienta penal desde el Estado como única solución a los conflictos, pareciera ser la propuesta más profunda de este gobierno. Sí, tal cual. ¿Cómo están, compañeros? Justo con un ojo estoy mirando en vivo una emisión de un periodista, Fabián Woldman, que está transmitiendo desde el Congreso. Y cómo se vinculan todos los temas, ¿no? Porque yo no fui al Congreso porque estuve entrevistando a uno de los sobrevivientes de la masacre, que teníamos organizada una reunión de trabajo, porque el 9 de octubre, si todo sale bien, se inicia el juicio por aquella masacre todavía impune, ¿no? Y a la mañana estuvimos en Morón con un conjunto de compañeros y compañeras, entre ellos Andrea Casamento, de la Asociación de Familiares, que se reúne regularmente en la Liga, y con quien hemos acompañado a construir un espacio para los familiares de detenidos llamados comunes, con la diputada Mónica Macha, con Gabriel Lerner, justamente en una actividad que se hizo entre el municipio de Morón y el Colegio de Abogados de Morón contra la baja edad de punibilidad. Digo, todos los temas están absolutamente vinculados, ¿no? Porque vos usabas el término crueldad, que hace un tiempo se empezó a utilizar para definir este gobierno, pero que hace muchos años, por ejemplo, la Comisión Provincial por la Memoria, cuando hace sus informes anuales... Sí, son las prisiones de la policía, claro. Exactamente. Habla del sistema de crueldad. Habla del sistema de la crueldad, ¿no? Y exactamente, la idea de bajar... Quería cerrar con eso, ¿no? Bajar la edad de punibilidad implica justamente ir contra una pequeñísima porción de los millones de niños y adolescentes que están siendo violentados a diario por este gobierno, también por anteriores, ¿no? Porque la pobreza, la indigencia no empezaron el día de diciembre, pero se profundizaron, se agravaron, se violenta de una manera... ¡Qué violencia mayor que el hambre, ¿no? Que un pibito, que una pibita, no pueda irse a dormir con la panza llena, o sea, una cosa como tan obvia, tan brutal, y se pretende responder a eso con una de las mayores expresiones de ese sistema de crueldad que es el encierro, ¿no? Para pibitos de 13, 14, 15 años. Así que, bueno, en esas peleas estamos. José, una de las partes de la realidad que llama mucho la atención es el hecho de que la resistencia a las medidas de Milley por ahora sean tampoco masivas, tampoco efectivas, ¿no? Uno de los elementos que explican el éxito de Milley, entre comillas, es que muchas de sus políticas, para no decir casi todas, en realidad son un aumento cuantitativo de políticas que estaban en vigencia, ¿no? Si uno revisa las políticas punitivas, las políticas represivas, bueno, qué lejos que quedó aquella orden de comienzo de ciclo de Néstor Kirchner prohibiendo el uso de las armas en las manifestaciones. Pero, bueno, hace años que se ha naturalizado que la solución a los problemas sociales viene de la mano del Código Penal y de la policía. Más allá de la demagogia punitiva, ¿cuál es la incidencia de los menores en el delito? ¿Cuál es el porcentaje del delito cometido por los menores? Bueno, a ver, primero una cosa, vos mencionás a Néstor en ese aspecto, sin embargo yo también quiero decir con mucha honestidad que las leyes Bloomberg se votaron en el año 2004 y la gendarmería llegó a los barrios entre 2004 y 2005 y la masacre de Magdalena fue en 2005. Quiero decir, justamente, es absolutamente transversal, ¿no? Digamos, a todas las fuerzas políticas y, como vos decías, en este gobierno se profundizan aspectos que ya estaban vigentes en los gobiernos anteriores, inclusive estas reformas penales tan regresivas. Mirá, la incidencia, hoy justamente en esta reunión que te decía en el Colegio de Abogados vimos varios cuadros, recorridos, ¿cómo se llama? Cuando se hace un recorrido año por año de una situación entre 2009, en 2009 la incidencia de la actividad delictiva, digamos, de los casos de adolescentes punibles, o sea, 16, 17 años, que cometían delitos o que estaban involucrados en alguna investigación penal preparatoria en la provincia de Buenos Aires, era el 4.2%. 4.2% del total de investigaciones penales preparatorias en la provincia de Buenos Aires. En 2009. En 2023 ese número cayó al 2.2. O sea, bajó casi a la mitad. Y estamos hablando de la provincia más importante, donde obviamente más delitos se cometen, ¿no? Digamos, es obvio, la provincia... Sí, sí, y con mayor concentración de pobreza y... Exacto. Ese número solamente, o sea, 2.2, yo imaginen una torta, ¿no? O un gráfico, como se llaman los gráficos, ¿no? Ese círculo, donde estén los millones, la franja de 13 a 17 años son 3 millones y medio aproximadamente de adolescentes. Estamos hablando de una cifra absolutamente ínfima, ¿no? Pequeña, no se vería. Si tuviéramos que dibujarla, ¿viste? Cuando te queda una liñita casi, que casi no la ves, de tan finita que es. Y ni hablar si trabajamos sobre la base de los delitos graves, ¿no? Los homicidios o las tentativas de homicidio. La incidencia. Por eso, acá, ni siquiera... Nosotros damos los datos, ¿no? Los explicamos, los nombramos. Pero no es un tema de datos. No es un tema de... No es real. Como no tienen datos, los inventan. Entonces nosotros vamos y decimos, no, esto que usted dice es mentira, esto que es mentira. Pero si en lugar de un 2.4 fuera, o un 2.2 fuera un 0.1, igual vendrían con la baja edad de punibilidad. ¿Entendés? Porque es una especie de trofeo, ¿no? Que quieren entregar a esta parte de la sociedad, que piensa que está bien el castigo, que quiere que le saquen a los pibes del medio. Una parte con razón en términos de que probablemente padezca situaciones delictivas en las que están involucrados pibes, que no identifican muy bien si tienen 13, 14, 17. Son pibes, ¿no? Y le cuesta mucho a esa parte de la sociedad pensar que todos esos pibes y pibas, o la inmensa mayoría, primeramente fueron violentados. Es decir, estamos como adultos incumpliéndoles una cantidad de derechos y después les pretendemos que se comporten ellos como respetuosos de la ley, ¿no? Y digamos, con un absoluto apego a la ley, ¿no? Me estoy acordando de una reunión que le pedimos en su momento al equipo que había acompañado a Sabina Frederick en el Ministerio de Seguridad cuando fueron expulsados del gobierno y aceptaron esa conversación muy interesante. Nosotros, bueno, nunca habíamos hablado con un Ministro de Seguridad y mucho menos habíamos compartido opiniones de balance, ¿no? Y fue muy impactante que en un momento uno de los cuadros fundamentales de ese equipo, casi todos, bueno, no, todos profesionales universitarios, dijera, en realidad debería desaparecer el Ministerio del Ministerio de Seguridad, porque cuando un niño o es violentado o él comete un acto violento, a nadie se le ocurre convocar al Ministro de Educación a que explique qué pasó con ese niño que debe haber estado en un sistema de formación cultural, de modales, de costumbres, de cultura, etcétera, etcétera. Nadie convoca al Ministerio de Salud para que nos explique, ¿no? Y fue tan disruptiva la propuesta que, bueno, me imagino si la hiciéramos públicamente lo que pasaría. Pero es muy cierto, ¿no? Han logrado naturalizar el método, el medio, el instrumento que tiene la sociedad para enfrentar los problemas de conducta es el castigo y el castigo cuanto más violento mejor. La pregunta que te hago, después de haber compartido tantos años, es ¿cuál debería ser hoy, o si tenemos propuestas que podamos levantar para decir, mire, no, 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 el tema... Bueno, una gran mentira en la Argentina es haber convencido a la sociedad que la Argentina es un país inseguro cuando en todos sus datos está lejísimo de la media de América Latina, en temas de homicidio, robo, cantidad de presos por habitante. Bueno, la cantidad de presos por habitante en Brasil, Estados Unidos, El Salvador, hoy se ha disparado de una manera brutal. Bueno, pero aún así creo que nos debemos seguir mejorando nuestras propuestas, que no son pocas, de hecho, en el último gobierno de la Liga se concentró en elaborar una propuesta que llegó a tener un grado de aceptación por el Ministerio de Seguridad, que era la del control externo de cada acto de violencia institucional, ¿no? O sea, ahí planteamos frontalmente de que cualquier investigación que se haga de parte del Estado iba a ser finalmente cooptada por los represores, como el caso... No me acuerdo el nombre del niño de la matanza que mataron en medio de la pandemia, que había ido... La abuela lo mandó a comprar una Coca-Cola a la esquina y lo mataron, y después el fiscal inventó una causa contra el niño. Bueno, ahí se pudo demostrar que no es solo la policía, el poder judicial, el poder político local, todos se compilan contra eso, ¿no? Si no me equivoco, era un adolescente que cumplía años ese día... Sí, exacto. Y como era en pandemia, solo había tres nenes, 15 años, y la abuela le hace una torta, se termina la Coca y van a comprar la Coca... Digo, después nos involucramos mucho en el tema porque era un sobrino de una gran amiga nuestra que es Marina... La maestra Marina Mapelli. Mapelli de Suteba, que logró que el caso cambiara, ¿no? Pero la pregunta es, ante tanto, ante el discurso este de la crueldad, de la brutalidad, bueno, no sé, ¿cómo te parece que deberíamos...? ¿Cómo podemos responder o bregar desde esta tribunita? Mira, yo creo que hay que reponer conceptos que parecen obvios, pero que nada es obvio, ¿no? La primera cosa es que nada es obvio, ¿no? Nada está dicho, nada está ya totalmente dicho. Hay que volver a decir todo. Hay que volver a decir, torturar está mal, hay que volver a decir, matar por la espalda está mal, hay que decirlo, hay que insistir, hay que luchar jurídicamente, y hay que militar por eso. Y en el caso de los adolescentes, hay que volver a decir, miren, nosotros tenemos una convención que ampara, que protege y que entiende que tienen un plus de protección todos los niños, que son todas personas de 0 a 18 años. Una porción de esos niños que tienen entre 0 y 18 años son nuestros adolescentes, los que tienen entre 3 y 18. Muy bien, ¿qué significa atravesar la adolescencia? ¿Qué necesita un adolescente? Un poco lo que vos decías, ¿qué necesita un adolescente? ¿Qué necesitamos nosotros hace muchos años cuando éramos adolescentes? Oliver, que es un poco más joven, o quienes nos escuchan, por ahí hay alguno que está más cerca. ¿Qué necesitamos? Cuidados, respeto, paciencia, porque un adolescente es una persona que está cambiando, está creciendo, se equivoca, tiene impulsos, que lo hacen hacer cosas que, si las mira cuando es un joven, dice, pero ¿cómo puede hacer esto? Comete cosas, comete hechos que ni siquiera por ahí termina de ver como delitos, sino que entiende como travesuras o como modos de mostrar que ya es un hombre o una mujer, ¿no? Muchos de nosotros empezamos a fumar de adolescente inmediatamente para demostrar que ya éramos grandes y que nos parece, ¿no? Digamos, una cosa que parece tan inocente como reventarnos la vida fumando. Bueno, otros pibes por ahí ven un fierro, porque es lo que circula en su ambiente un arma, y entonces yo soy lo suficientemente grande para usar esta arma. Toda esa etapa, que es tan compleja, nosotros no decimos que no hay que hacer nada si un pibe agarra un arma, va de caño y lastima a una persona. No decimos que no hay que hacer nada. Lo que decimos que hay que hacer es que lo que hay que hacer es que hay que hacerlo desde el Estado social y no penal. Y es un poco difícil decir esto en este contexto, porque estamos ante un gobierno filofascista que dice que viene a destruir al Estado, pero no viene a destruir todo el Estado, viene a destruir una parte del Estado, el Estado que ampara, que cuida, que protege, que acompaña, y ensanchar el Estado penal. Es tan obvio eso, pero yo creo que también hay que insistir en decirlo, porque hay un poco un discurso de mi ley destruye, viene a dinamitar al Estado. Mentira. Dinamita una parte del Estado y ensancha, amplía, expande el otro. Nosotros tenemos que arrancarle a los pibes, perdón la figura, pero debemos sacar a los pibes, defender a los pibes de que se han metido en ese Estado penal, cada vez más chicos, y tenemos que insistir y defender, y digo, no nosotros los abogados o los militantes de derechos humanos, las maestras, los profes, los curavilleros, los profesores de fútbol de las canchitas de barrio. Es decir, no es una pelea solo de los que trabajamos en el tema penal. No, 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 es toda aquella persona que se puede entender que un niño, un adolescente, de verdad es sujeto de protección, no porque lo diga la convención, sino porque lo puede verificar a diario, esa necesidad de ser cuidados y acompañados en ese proceso de crecimiento. Sí, se me disparan dos anécdotas, no sé si tenemos tiempo. Una fue en Coronda, donde está la cárcel, donde pasé un tiempito durante la dictadura, y una discusión con un periodista que me preguntaba, bueno, ¿qué hacemos con que me roban celular? Y el tipo decía que había que matarlo. Y entonces le digo, bueno, entonces, ¿usted me está diciendo que yo puedo venir y matar a los guardias que nos torturaban? No, ¿cuál es la diferencia? Entonces llegué al colmo, pero estoy pensando que debería ser casi la base del programa, de explicar que si no hubiera leyes en una sociedad, todos se matarían unos contra otros, y que por eso los estados se constituyen alrededor de un supuesto acuerdo, que no es un acuerdo, sino una construcción de poder, de que se dice, bueno, mire, solo una parte de la población va a tener armas, pero a cambio le garantizamos que esas armas no le van a hacer daño. Y por eso el discurso fundante de que va a haber un ejército, una policía... Un monopolio de la herencia. Y me acuerdo que en medio de la discusión, eso fue unos años antes, después cuando vino el caso Maldonado, me acuerdo de discutir con los taxistas, que yo le explicaba, así entusiasta, todo lo que habíamos podido conocer del caso, cuando nosotros llegamos a saber, creo que prácticamente todo, y le terminaba explicando que la gendarmería hacía ya tirado, no tirado, era la responsable, etcétera, etcétera. Y el tarjeta decía, bueno, pero si fue una manifestación. ¿Cómo si fue una manifestación? Sí, si fue una manifestación, sabía que lo podían matar. Bueno, creo que la conclusión para mí, ¿no?, de tu clase, porque siempre estás haciendo pedagogía popular, creo que hay que volver, hay que arrancar de lo que se ha dejado de sostener, y la paradoja es que nos toca a nosotros, que toda nuestra vida hemos soñado con superar el Estado liberal, formal, explicar de que si no hay un acuerdo social, no hay sociedad y no habría vida, ¿no? Exactamente. Y recuperar, perdón, no sé el tiempo, pero digo... Dale, dale, tranquila. No, digo, recuperar palabras, o sea, no tener miedo, ¿no?, cuando nos dicen, por ejemplo, garantista. Ah, pero es un honor, escúchame, estoy defendiendo garantías constitucionales, las tuyas, las de tu hijo, las mías, las de todos, o sea, no asustarnos en defender cosas que parece que se han transformado prácticamente como en un insulto, ¿no?, hacerse cargo de esa defensa, de esas cosas básicas, ¿no?, el derecho a protestar, es tremendo, porque el retroceso, yo a veces, un poco en broma, un poco en serio, digo, estamos pre-Asamblea del año 13, porque estamos, ¿no?, digamos, diciendo, o pre-revolución francesa. Es el mundo que el gobierno quiere, es realmente impresionante. Claudia, te agradecemos infinitamente, mientras vemos las alusiones a la crueldad también y las niveles de represión a los jubilados, es realmente espantoso, pero es bueno tener voces como vos que aclaren, que puedan servirnos para seguir militando, obviamente este programa está siempre abierto para esta militancia, por las garantías, por el Estado de Derecho, por los derechos individuales y sociales, y sobre todo por la construcción de una sociedad más justa, que no puede ser en el marco del punitivismo y del reclamo punitivista. Así que te agradecemos infinitamente tu participación, seguramente se repetirá, y hasta la próxima. Dale, un abrazo, un placer, un abrazo, compañeros. Hasta pronto.